Bueno, buenos días a todos y también a los que estén escuchando. La presentación que voy a hacer del grupo, lo que, perdonad, este no vale, lo que, este es el personal que forma parte del grupo, no hemos separado más que los doctores, que pueden ser de plantilla o contratados, y el resto de personal que forma parte del grupo, no lo he enfocado como proyectos, sino como áreas temáticas, como temas de investigación que se están abordando y como tesis doctorales. Tampoco he puesto nombres luego específicamente, aunque les nombraré de palabra, porque hay veces que son más de una persona las que están implicadas en los distintos aspectos. El grupo trabaja fundamentalmente sobre estructuras corroídas, con todos sus aspectos, y todo lo que lleva asociado, que tiene que ver finalmente con la seguridad estructural, por el hecho de que desde hace muchos años, cuando íbamos siempre a, digamos, a actuar en alguna de las estructuras que estaba deteriorada, la pregunta era cuánto le queda para que se, digamos, colapse, para que colapse la estructura, para que haya un daño importante. Entonces, todos los aspectos de seguridad han estado siempre muy presentes desde el punto de vista de la pregunta, porque la respuesta ya es mucho más difícil desde hace muchos años que abordamos estos trabajos. Aquí he puesto las líneas de investigación sin ánimo de, digamos, de ser o exhaustivo, sino simplemente por situar algunas palabras clave en las que trabajamos normalmente siempre que tiene que ver con estructura corroída, aunque muchas veces también es el hormigón el que está deteriorado, no solamente está la armadura, pero fundamentalmente nuestro grupo trabaja con aspectos que tienen que ver con estructuras corroídas. ¿Hay algún miembro del grupo que no está exactamente en estructuras corroídas, como es María Pilar de Luzán, que trabaja en patrimonio, o José Antonio Tenorio, que trabaja en sostenibilidad, que es más amplio que la propia corrosión solamente? El mecanismo de corrosión, el ciclo de vida, la simulación numérica, validación en el laboratorio, las técnicas de medida han sido una constante siempre, con el corrosímetro, con el GECOR, todo lo que tiene que ver con rehabilitación, industrialización de las rehabilitaciones, cómo se pueden hacer sistemáticas, normalizar todas las actuaciones. Últimamente hemos dado el salto a los sensores inalámbricos y la gestión, por lo tanto, de todos los sensores, evaluación de la seguridad estructural en estructuras deterioradas, los métodos de protección, inhibidores, armaduras galvanizadas y, como he comentado algo, la sostenibilidad como un aspecto que recoge todo lo demás. En cuanto a técnicas de medida, aquí se repite un poco, pensando que luego queda, digamos, colgado esta presentación y, por lo tanto, es conveniente que haya una serie de palabras clave y de temas escritos. Sí quería resaltar que los objetivos, tal y como los enfocamos sobre estas áreas, son tanto la realización de la investigación como la transferencia del conocimiento. Siempre han sido algo fundamental, tanto por estar en este instituto como por el tema de trabajo que desde que yo me incorporé al propio instituto había preguntas sin necesidad de intervención sobre estructuras corroídas. Entonces, por lo tanto, es fundamental ir transfiriendo ese conocimiento tanto mediante la participación en proyectos con las distintas empresas como la redacción de normativa. La participación en comités de redacción que precisamente eso es lo que hoy me evita estar aquí porque tenemos uno de los comités de AENOR sobre durabilidad y no podíamos cambiarlo. Me ha parecido siempre algo fundamental porque lo que no queda finalmente reflejado en la normativa es algo que tiene mucho menos impacto práctico. Lo que pasa en la normativa tiene un gran impacto práctico y, por lo tanto, aprovechable por la sociedad. Y, además de ello, también nos ha parecido siempre fundamental lo que es la formación. Por lo tanto, siempre, digamos, hemos promovido cursos. Esta semana tenemos aquí un workshop internacional de estudiantes donde lo que hacen es entrenarse para poder presentar en público de todo tipo de actividades que tengan que ver con la formación y, por lo tanto, con la dirección de tesis. Ya entrando más conceptualmente, hay dos transparencias. Esta primera en la cual lo que reflejamos es que tenemos que pensar en todo, digamos, la vida de la estructura desde la concepción con programas de cálculo que se han desarrollado la tesis de Fabiano Tavares para poder diseñar hormigones que sean durables y tiene que ver con todo el diseño del material o de la estructura, la concepción de la estructura de tal forma que pueda ser durable. Durante la construcción tenemos mucha menos incidencia en los sistemas constructivos, pero parte de ellos, por ejemplo, esto que es un cajón que se está construyendo para un puerto marítimo, el hecho de que prácticamente meten en agua de mar inmediatamente, como va subiendo el encofrao deslizante, va subiendo, ese hormigón debería tener una madurez que no tiene cuando está en contacto con el agua de mar. Por lo tanto, siempre me ha preocupado mucho este problema del poco tiempo de curado que tienen todos los cajones que están en medios marinos. Cómo podríamos hacer o para mejorar la calidad del hormigón o para incidir en que pueda tener una mucha mayor madurez que la que tiene para luego resistir en el medio marino. Todo lo que es dosificaciones de hormigón, en mantenimiento, por supuesto, con todas las técnicas que tenemos de laboratorio y de in situ que puedan servir para el dictamen y saber la condición, como dicen los ingleses, el estado de deterioro o no de las estructuras y lo que también hemos trabajado bastante sobre los materiales de reparación, las técnicas de reparación, las técnicas avanzadas de reparación como protección catódica o como extracción de cloruros y finalmente cuando ya la estructura o ha colapsado hay que demolerla, es donde en este caso en el grupo José Antonio Torroja o José Antonio Tenorio o María Pilar de Luzán trabajan en todo lo que es la recuperación de residuos. Puesto como ciclo de vida es lo mismo, no lo voy a repetir, simplemente las fotos son diferentes, las figuras precisamente por dar esta impresión para el que lo quiera ver luego y descargárselo de las áreas en las que trabajamos en tanto que se trata también de estudiar todo el tema del ciclo de vida, no proponer al principio soluciones que digamos sean mejores por sí mismas sino porque todo el ciclo de vida si se hace el cálculo económico queda beneficiado, es decir, que toda la parte del impacto económico que puede tener y dentro de lo que también José Antonio Tenorio acomete sobre el tema de la sostenibilidad, tanto todas las fases del ciclo de vida nos interesan y toda la optimización de cara a dar las soluciones más prácticas y más económicas. Hablar de vida útil y corrupción de armaduras hace obligado poner el diagrama de vida útil debido a quiostitutti y en el cual generalmente tenemos una fase de iniciación del proceso hasta que llega el agresivo a la armadura y una fase de propagación y estas en lo que se basan todos los modelos que trabajamos y desarrollamos tanto para la primera fase como la fase de propagación de la corrosión y hace muy importante el que tengamos personas que sepan de herramientas de cálculo numéricas dentro del grupo de trabajo. Ahora voy a exponer algunos temas que son objetos de tesis doctoral o de trabajo de investigación y terminaré poniendo tres ejemplos si me da tiempo y si no pues los haré muy rápido de intervenciones o de aspectos en los que hemos tenido que actuar asesorando por problemas dentro del sector privado o dentro de estructuras existentes. Sobre el tema de la predicción de vida útil una de las áreas en el cual estoy involucrada directamente pero que entra también dentro de la tesis de Nuria Rebolledo y que también será objeto de la tesis de Rafael Pérez que es el jefe de obra de las nuevas excusas del canal de Panamá que me ha pedido que con todos los datos que tiene pueda hacer la tesis doctoral es el uso de la resistividad eléctrica para poder dictaminar la vida útil no sólo como método de control de calidad sino también como método que es alternativo al de la difusión de cloruros. En este momento la semana pasada hubo una reunión hace dos semanas hubo una reunión a nivel europeo para tratar cómo van a ser los capítulos en el nuevo Eurocódigo y se ha aceptado que la resistividad empiece a ser normalizada de tal manera que sirva para el control de calidad y la constancia de la calidad para poder controlar de una forma porque es no destructiva y muy barata la fabricación de los hormigones dado que los ensayos para hacer la predicción de vida útil son mucho más largos la resistividad en estructura recién fabricada es una herramienta complementaria muy valiosa y sobre ello personalmente he dedicado mucho tiempo en estos últimos años y creo que es un método que digamos será muy práctico en el futuro. Otro de los temas en los que tenemos un proyecto de la CICIT y está por ejemplo trabajando Xiao Fun Li es el tema de la corrosión en ausencia de oxígeno porque siempre se dice bueno como es en el agua de mar no hay oxígeno antes hemos oído a Román que habla de que hay oxígeno esto ya lo vimos hace bastantes años con los compañeros del CENIM que trabajaban en la corrosión atmosférica y la corrosión en el agua de mar que a grandes profundidades puede haber oxígeno de hecho el Prestige el casco del Prestige que los compañeros del CENIM lo están midiendo sacando probetas que dejaron colocadas al principio pues está corroyéndose a unos 50 micras año lo cual es una velocidad muy elevada a pesar de que está a 4 kilómetros de profundidad por lo tanto como esto es algo que se venía oyendo cada vez más y cada vez más en todos los círculos de normativa precisamente pues decidimos hace un tiempo el iniciar ensayos sobre la corrosión y ahora ya tenemos un proyecto de la CICID que está en funcionamiento estos son de los ensayos preliminares y como se ve que el mismo acero sin oxígeno porque estamos burbujeando nitrógeno depende de su potencial el que tengamos un comportamiento completamente diferente depende de la concentración de cloruros el que haya o no corrosión porque la concentración de cloruros cambia el potencial y al cambiarle el potencial aunque no haya oxígeno o el oxígeno sea el mismo la situación del potencial es muy diferente por lo tanto hay que progresar bastante más para poder hacer una formulación práctica que luego sea usable por los códigos también tenemos como tesis electoral de Julio Torres la corrosión en las fisuras es decir si yo tengo estructuras fisuradas esta es una pregunta que nos hacían desde hace muchos años hay todos los trabajos que hizo en su día Peter Shisel y una recopilación biográfica que hizo Andrew Bibi recientemente Mark Alexander en el marco del 80 aniversario de Sudáfrica nos hizo una presentación muy interesante aquí sobre probetas que ellos tienen expuestas cerca del mar y nosotros lo que ya entonces teníamos planteado y está en desarrollo es una tesis no cerca del mar pero con ensayos acelerados entonces hay una serie de probetas que se hacen fisuras artificiales de distintos grosores o bien hemos tomado antiguas vigas que fueron de la tesis de Javier Sarría para ver cómo se han comportado después de 20 años expuestas digamos a la atmósfera en el jardín y para los ensayos acelerados se colocan distintos tubos pegados para colocar resoluciones de cloruro o se meten en la cámara de carbonatación después de medir la velocidad de corrosión etcétera todos los parámetros electroquímicos pues se rompen las probetas y se analiza en la zona de la fisura cómo es la corrosión qué amplitud tiene su velocidad de corrosión y aquí hay unos gráficos recientes de Julio Torres sobre velocidad de corrosión con tamaño de fisura que confirman lo que aparece en la literatura que es que no hay una relación entre tamaño de fisura y corrosión y velocidad de corrosión es decir que una vez que hay fisura si hay corrosión la velocidad es la que le toque en ese hormigón y en esa posición geométrica pero es independiente del tamaño de fisura por lo tanto controlar el tamaño de fisura es que habría que controlar a un tamaño muy pequeño casi imposible de conseguir que significaría mucho armado y esa será una segunda fase que tendremos que abordar el día que comentemos que incluso con fisuras muy pequeñas hay corrosión pues nos van a preguntar entonces qué solución damos es decir porque significa aumentar muchísimo el detalle de armado lo cual es peor porque tengo más armadura y por lo tanto más material susceptible de corroerse la primera fase es dictaminar bien esto y la segunda será ver qué solución práctica le damos también con fisuras pero en el aspecto al revés es decir qué fisuras son provocadas por la propia corrosión se sitúa la tesis de Filip Pedrosa que también de forma preliminar se habían estudiado las vigas que tenemos desde el año 90 y los pilares que tenemos expuestos a la atmósfera y que tienen cloruros y se ha ido midiendo en ellas durante muchísimos años desde el 90 93 la anchura de fisura en distintas zonas como se han ido formando recientemente ya hemos entrado a ver la pérdida de sección y en este momento pues Filip Pedrosa está trabajando sobre la relación entre el ancho de fisura que se forma y la cantidad de corrosión que se ha producido como se ve hay una dispersión las fisuras no son todas iguales el armado el detalle de armado el grosor de la armadura el recubrimiento es muy importante y hemos visto también que aunque la velocidad de corrosión a lo largo del tiempo de estos 20 años parece que cambia enormemente cuando se coloca o se muestra como corrosión acumulada es decir voy sumando la corrosión voy integrando ya parece que sí que hay velocidades de corrosión que pueden ser constantes a lo largo del año lo cual nos ha dado lugar a algunas publicaciones que han tenido bastante repercusión sobre que las velocidades de corrosión pueden ser constantes porque el ciclo climático se repite anualmente ya entrando en otro tema totalmente distinto estaría la tesis de David Baza que tenemos la grandísima suerte los que hayan estado en las jornadas recientemente de tener de asesor y de codirector a Fred Glaser también está de codirector a Isabel Galán que es como el profesor Glaser nos planteó cómo se carbonata un cristal de porlandita entonces lo primero que aprendimos fue a cristalizar y a sintetizar cristales de porlandita del orden de micras y luego con la enorme dificultad que ha resuelto muy bien David desde el punto de vista experimental del estudio de esos cristales pues lo que se hace es que con un electrodo de calcio se va siguiendo tanto como se carbonata se puede luego ver en el microscopio cómo se elixivia ese cristal entonces poniendo aquí el cristal que está en contacto con la disolución y en contacto con CO2 se va nucleando cristales de carbonato que van recubriendo la superficie y lo que hemos visto es que no todo el cristal de porlandita se disuelve esto es clave para los modelos perdón se carbonata no todo el cristal se carbonata esto es clave para los modelos de carbonatación donde hay que meter como parámetro de entrada cuánta cantidad de óxido de calcio de porlandita se va a carbonatar durante los años venideros y se ha visto que no es toda es decir que por lo tanto no podemos meter toda la cantidad de óxido de calcio que tiene el cemento como material que va a reaccionar esto es lo que hacen ahora los modelos meten toda la cantidad entonces tenemos un reto importante que es poder cuantificar cuánto digamos se carbonata en ello está es muy importante la forma de los cristales el tamaño de los cristales y luego después estos cristales carbonatados se meten en agua destilada para ver cómo se elixivia al calcio es decir cómo progresa la disolución del calcio entonces esto es también fundamental para ver cómo esos cristales con los ciclos de humedad y secado se van a poder seguir atacando o no como se puede deducir es un trabajo que exige muchísima minuciosidad otro de los temas en los que trabaja y es parte de la vamos es parte de la tesis de Nuria Rebolledos todo el tema de la difusión de cloruros que hemos hecho un montón de ensayos que tienen que ver con el canal de Panamá pero presento aquí una cuestión que se ha presentado que ha presentado en un póster Nuria las jornadas recientes que es si se consideran todos los cloruros por lo tanto los que quedan en la disolución de poros o los totales y si el coeficiente de difusión nos da diferente entonces por ejemplo en este caso son varios de los testigos que venían de Panamá en el cual se han hecho los perfiles con la ayuda de Enrique Moreno que analiza y hace todos los ensayos de colocando una piscina con cloruros encima de la probeta y después haciendo el perfil de cloruros y analizando los cloruros se ve el perfil de cloruros totales y el perfil de cloruros si solo considero los solubles en agua entonces se comprueba que la cociente de difusión hay algunas diferencias en algún caso que por lo tanto hay que estudiar más pero que en muchos casos los coeficientes de difusión de libres y de combinados son los mismos ¿por qué nos importa esto? pues vuelven a ser por los modelos porque poder definir qué cantidad de cloruros combinados voy a tener en el futuro es muy complicado sin embargo saber cuántos cloruros libres hay en el exterior es muchísimo más sencillo y por eso se ha hecho también un estudio de cuántos cloruros libres hay en la superficie que es lo que yo necesito meter para los modelos y se ve que igualmente los cloruros libres en la superficie excepto este caso son muy similares a la concentración de la disolución exterior por lo tanto esto permitiría poder hacer con mucha más exactitud y precisión la predicción al muy largo plazo de los modelos de cloruros en el tema de monitorización hay muchas actividades hay muchas personas involucradas Fabiano Tavares Marcelo Capaccioni Antonio Silva Javier Sánchez aunque Javier Sánchez lleva otro grupo Pepe Fugía en el cual hemos desarrollado sensores de distinto tipo que transmiten de forma inalámbrica y que se recibe en el propio instituto toda la información en los ordenadores nuestros y podemos ir viendo y siguiendo el comportamiento de los sensores que están en distintos sitios luego si puedo y me da tiempo hablo del residuos radioactivos del almacenamiento del cabril y bueno pues dejamos sensores en el puerto de Langosteira con el proyecto DINACAR y esto es perdón el proyecto DINAPORT y esto es del proyecto DINACAR donde hemos dejado sensores en varios de los puentes del ferrocarril o de la Dirección General de Carreteras otro tema que me parece muy interesante dentro del de sostenibilidad es en la tesis de Pilar Linares sobre la difusión del radón a través del hormigón también participa muy activamente David Baza ayudando a resolver una serie de temas importantes no sé si aquí no se ve bien y no ha salido bien el color pero el radón penetra está en la en la roca en los granitos sabemos que en España tenemos zonas de alto contenido en radón y zonas graníticas y otro tipo puede entrar y ha habido en el instituto la tesis de Borja Frutos que ha trabajado este tema desde otro punto de vista muy interesante lo que está trabajando Pilar es esto es una celda de difusión entonces estamos viendo la permeabilidad de gases a través del hormigón con distintos tipos de hormigón y con distintos calidades la realización de una celda de permeabilidad de gases para que sea estanca es muy complejo de hecho nos ha llevado varios meses la solución y en ello han trabajado muchísimo David Baza y Pilar Linares no es nada fácil y nos queda también resolver porque ahora estamos viendo otros gases pero no el radón que es radioactivo nos queda resolver como luego hacer el resolver la difusión y la permeabilidad del radón como datos también lo ha presentado Pilar en las jornadas en función del curado y en función del tipo y la calidad del hormigón vemos que el coeficiente de difusión varía es acorde con las distintas calidades utilizadas de hormigón y por lo tanto esto es permeabilidad al nitrógeno por lo tanto vemos que la cámara funciona bien que la celda de difusión funciona bien y que está respondiendo a los valores que están más o menos en la literatura María Pilar de Luxan presentó de ella su trabajo sobre intervención y conservación del patrimonio en el cual utiliza distintas técnicas de humedad o de también dureza superficial yo he aprendido distintas cosas de las técnicas que ella utiliza para ver in situ los 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 deterioros aquí en la en el libro del 80 aniversario nos presenta el uso de la cámara termográfica para detectar humedades y es ha sido objeto de incluso de programas de televisión el análisis de una pequeña pequeñísima muestra de la dama de Elche en el cual han podido justificar por distintos estudios muy básicos que había cenizas de huesos humanos y por tanto la idea de que es un monumento funerario puede quedar de alguna forma más documentada con estos trabajos me quedan cuánto dos minutos los ejemplos ya voy entonces a ellos nos han pedido en el canal de Panamá una intervención para diseñar cómo cumplir la durabilidad de los hormigones que se estaban fabricando y cómo poder ayudarles a fabricar otros hormigones durables las especificaciones que había de la autoridad del canal de Panamá aprobadas por la autoridad del canal de Panamá eran muy muy insuficientes y lo que hemos hecho es primero estudiar las los propios salidades de las cámaras y los los perfiles de los testigos que estaban en el antiguo canal que tienen 100 años hemos podido demostrarles que la que está más fuera tiene muchos más cloruros que la de dentro que es agua casi dulce porque pedían el mismo requisito de hormigón para las tres cámaras y si este es el límite en la línea roja claramente los cloruros son mucho más altos en las salinidades altas y les hemos propuesto tanto el método de la resistividad que lo han utilizado profusamente para el control de calidad y para elegir las dosificaciones que les parecían mejores así como un método de predicción de la vida útil desarrollado en la tesis de Fabiano Tavares el segundo y con ello termino es la intervención en la solicitud de la opinión experta en el caso de Maracaná donde la marquesina presentó signos de corrosión Ennio Pacini lo detectó no había ningún signo exterior no había fisuras exteriores estaba hecha una reparación de hacía dos o tres años pero digamos que cuando se como se ve en este caso cuando se tocaba un poco el hormigón con un martillo se caía todos los trozos y aparecía esto debajo es decir prácticamente la armadura había desaparecido en muchos sitios y estaba completamente corroída Ennio había Pacini había medido en distintos sitios y pidieron mi opinión de experto para poder determinar si es que había que demoler o no la marquesina y realmente no solamente eso sino que por otro lado les alerté que en estos aceros antiguos que pueden estar muy corroídos se podía producir una fragilidad por hidrógeno entonces se ve como se puede vamos allí mismo estos aceros los rompíamos con la mano estaban fragilizados lo cual ha hecho que cambiara un poco la perspectiva de cómo iban a reparar demolieron la marquesina estos de la demolición y bueno han construido ahora toda la cubierta completamente nueva en cubierta textil tenía esto pero si quieres lo dejamos aquí y sí solamente decir que en el cabril hemos actuado desde hace muchos años para tanto diseñar el hormigón aquello el diseño original se debe a Bernardo Bacle y a José Luis Agrera y desde entonces hacemos un seguimiento continuo tanto del nuevo hormigón que fabrican como del comportamiento del antiguo que lleva allí desde el año 92 que se inauguró son grandes celdas de almacenamiento donde se meten unos depósitos más pequeños y donde van luego los bidones dentro entonces tanto la especificación del hormigón como del mortero de relleno se hizo en el instituto y luego Egeocisa mide anualmente varias veces la corrosión y la permeabilidad en las celdas reales y nosotros instrumentamos un contenedor que lleva desde el año 95 con una que está enterrado y que lleva desde el año 95 en el cual estamos registrando en continuo y que tenemos pues la variación tanto de la temperatura como de la deformación del hormigón a distintas alturas la cantidad de oxígeno el potencial de corrosión la resistividad y la velocidad de corrosión de ello y nada más muchas gracias por su atención gracias 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 gracias